Hola a todos, soy Poli y bienvenidos a 12 días de navidad En el día de hoy, aquí me tenéis con todo mi papel higiénico porque vamos a hacer un DIY Lo sé, maravilloso lo que yo quería, lo que yo necesitaba mi pasatiempo favorito pero, este no viene de ningún lado, este está en mi cabeza entonces puede pasar que como hay cero expectativas sobre él sea maravilloso porque no tenemos una foto de referencia o puede pasar que como está en mi cabeza, sea una mierda Entonces, vamos a hacer un árbol de navidad con rollos de papel higiénico Ay no, lo sé, increíble Para ello vamos a necesitar muchos rollos de papel higiénico Vale, tengo que admitir que hice ahora como cuenta se me faltaba uno y tuve que ir al baño a robar el tubo de uno de ellos pero tenemos uno, dos, tres, tres, catorce, quince rollos de papel y hay rama porque no todos son del mismo tamaño pero, a ver como manejamos esta situación entonces, quince rollos de papel pegamento pintura verde esta es de Lil Set está un ochenta los chinos nuestro maravilloso pegamento que nos enamoramos el otro día de él unos pinceles y pompones para ponerle por encima a modo de bolitas son los mismos pompones que el otro día igual puede ser entonces voy a empezar pegándolos y luego los pinto porque así voy a tener que pintar menos y si los pinto tengo que esperar a que sequen y aquí una no quiere esperar a que sequen entonces según mis cuentas juraría que son entonces la parte de abajo de todo debería tener cinco rollos de papel voy a escoger los más grandes para los lados y luego tres de los este también es largo y luego en el medio dos pequeños porque no tengo otros dos bien, bien, bien entonces voy a pegar como esto así, una cosa del lado de la otra a ver que sale de aquí voy a usar una servilleta porque no tengo ningún papel de periódico ni nada donde poder hacer eso entonces voy a usar una servilleta para pegar esto encima voy a poner el pegamento este es el del otro día en los lados del papel higiénico ¡ah! no funciona que el otro día le puse otra vez la tapa es verdad bien, Paula ¡ah! no me digas que se pegó la tapa no se pegó la tapa ¡ah! f por mí f por mis dedos f por mis manos f, f por mí ¡hala! y ahora ha salido mucho pegamento lo que yo quería y vamos a pegar el rollito a lo mejor debería haber puesto pegamento solo en el pequeño, ¿no? mientras esto seca voy a pegar los otros dos los otros dos de los otros extremos estos dos esto pone que pega cartón, ¿eh? que lo leí el otro día papel, cartón, fotos, etcétera por favor pégese al cartón ¡ala, ala, ala! pégese al cartón y no se pega hijo de puta voy a tener que ir a por pinzas ¿a que sí? voy a por pinzas solo tengo cuatro pinzas de pelo entonces vamos a rezar todo lo que sepamos una por aquí otra por aquí y ahora esta voy a poner todo el pegamento a ver si así pega más por aquí con otra pinza del pelo y lo mismo en este lado ahora voy a pegar los otros rollos encima así entre los otros dos ¿no? voy a poner mucho pegamento esto se va a caer todo ¡ay! pero venimos no venís aquí para verme hacer DIY venís aquí para reiros de mí seamos sinceros entonces yo si queréis reiros de mí os traigo contenido para reiros de mí ¡ay! ¡qué desastre! creo que algo acaba de pegarse en algo entonces vamos a seguir ¡qué desastreña de esta! ahora haciendo esto me estoy dando cuenta que efectivamente sería 20 veces más inteligente pintar primero los rollos claro pero no voy a hacerlo hombre ahora ya no puedo pintar primero los rollos ¿no? pero estaría chulillo lo que pasa es que no va a pasar yo estoy llenando esto de pegamento y rezando que algo se pegue a algo no es tampoco un mal no sé no me sale la palabra no es una mala táctica ¿no? yo lo meto todo y rezamos un poquillo para ver si para ver si queda a lo mejor usando color blanca de la buena ayudaría a este proceso pues sí pero mira hemos venido aquí a jugar hemos venido aquí a basarlo bien no hace un día algo bonito nos haría falta un par de un par de más ¿no? pero bueno esto es lo que tenemos y con esto vamos a trabajar a ver qué pasa es que ¿por qué soy así? ¿por qué soy así? vamos a pintarlo porque no quiero esperar a que se seque todo y yo creo que podemos ir pintándolo puede ser gracioso ¿no? entonces voy a coger estos pinceles que también necesito unas tejeras para ver los pinceles estamos de coñita aquí esto que os puede sanar del otro día igual en el que vamos a poner la pintura es una témpera no pone tono no pone nada yo voy a tirar y voy a poner esta pintura aquí ¡wow! un verde muy feo tengo que admitirlo pero bueno y vamos a empezar pintando voy a empezar por la parte de abaisinho mejor mis padres van a ver esto por ahí y van a decir Paula ¿qué cojones? bueno no van a decir ¿qué cojones? porque mis padres no dicen tacos no sé de dónde los saqué ellos no pero yo creo que es su prohibición a que yo dije se te ha costado la vida hizo que cuando alguien me dijo oye ¿por qué me dices tacos? me parecías la mejor idea del mundo ¿no? sobre todo yo que soy así súper si me prohíbes algo voy a querer hacerlo el triple ahí mis padres no lo pensaron muy bien la verdad conociéndome a mí diciéndome no Paula no digas tacos pues ahora los digo todo el rato pero se van a entrar y me van a decir ¿qué es eso tan feo que tienes ahí? mira por lo menos por lo menos esto está cubriendo bastante bien el rollo de papel tengo que admitirlo no me lo esperaba pensé que no iba a cubrir nada y que iba a ser un trama pero está cubriendo muy bien y el pincel está siendo pues de mucha ayuda la verdad que compréis pinceles más baratos pero aquí estamos que sacaron confeti ¿sabéis que yo esto lo pregrabo todo? que estoy haciendo más que no me da la vida para no pregrabar y salió confeti este fin de semana hoy es lunes salió el viernes y la primera vez que lo escuché fue en plan no me tenía como mucho sentido sobre todo porque los singles excepto Sweet Melody los singles no tienen sentido con lo que es el álbum después o sea es como un álbum muy experimental para ellas no es que sea un álbum experimental en general para el mundo de la música sino que para ellas es como muy experimental pero no sé la primera vez que lo escuché me pareció que le faltaba muchísima cohesión y ahora como que cada vez que lo escucho le encuentro cada vez más la cohesión pero aún así no me parece su mejor álbum pero tampoco me parece su peor la primera vez que lo escuché dije ya está su peor álbum pero sin embargo ahora no no sabría deciros cuál es el peor álbum de Little Mix también os lo voy a decir es que según mis gustos tendría que deciros que el peor álbum de Little Mix es Salud pero es que si el peor es Salud sabes imaginaos dónde está el nivel cuando mi Salud nunca me pareció el peor álbum de Little Mix y ahora es que hay muchas canciones en Salud a mí el R&B no os creáis que es como mi sonido súper súper hiper mega favorito y así como hay muchas canciones en Salud que son mis canciones favoritísimas hay otras que es o sea las canciones que hay en Salud que me gustan me encantan pero las que no me gustan no me gustan sabes no hay ninguna que sea en plan pues esta canción bien no no o me encanta o no me gusta entonces yo creo que por eso mi álbum menos favorito de Little Mix sería Salud después iría DNA después iría Get Weird adoro Get Weird me encanta es un álbum extremadamente pop extremadamente maravilloso es en plan muy pop 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 y sabes que a mí es pop me encanta y después iría confeti a lo mejor después confeti sube en mi ranking pero o a lo mejor baja muchísimo depende de cuánto tiempo lo acabo escuchando porque hay que tener en cuenta que confeti acaba de salir y después yo creo que no sé si me gusta creo que me gusta más Ellen Five que Glory Days mira que Glory Days es una puta pasada pero Ellen Five tío o sea es que creo que me gusta más Ellen Five que Glory Days es una decisión difícil porque cuando te gusta mucho algo es en plan como decido entre mis hijos como decido entre los álbums de Little Mix es que no puedo no puedo voy a acabar de pintar esto y a ver por dónde cómo estamos porque si no estoy aquí gastando vuestro tiempo el mío y la batería de la cámara y el espacio entonces nos vemos en breves que me lo estoy pasando muy bien pintando esto aunque sea una mierda yo ya pasé aquí la tarde pintando esta esta cosa súper tranquilita y súper hola aquí me tenéis con estas pintas y esta luz horrorosa en la cámara del móvil porque ha sucedido algo y es que hay un archivo corrupto que es el archivo en el que acabo en el que le pongo las bolas al árbol y finalizo el vídeo pero estaba corrupto ese archivo del palo abrir premier o sea era abrir la carpeta en la que estaba ese archivo se me apagaba el ordenador intentaba meter esa carpeta en premier se me apagaba el ordenador entonces tuve que eliminar el archivo que conseguí borrarlo por gracia del espíritu santo y eso y eso eso